En el Centro de la Información. Continuamos. Tiempo de libros. Ojeando libros. Daniel y Emilio Pacheco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Josefina? Bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿El que viene o el que pasa? Y muy movido también ahorita. Si notamos, el ambiente político está calientito, ¿no? Hay mucha cosa de qué hablar. Como que todos los días. Como que todos los días. Pero hoy lo palpas más así. Sí. Y hoy les ofrecemos también algo relacionado con la política, pero de una forma diferente. No es una entrevista, no es un ensayo, sino es el cartón político. Ese arte mexicano que sigue trabajando. Un cartón político que explica lo que es un fenómeno social, que le pone nombres, que lo caricaturiza. Y que después de eso, pues también nos hace o reír o frustrarnos, ¿no? Aún más. Yo creo que es llorar. Sí, es que es cierto. Sí, 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 ¿no? Este, bien por Camacho. Bien por Camacho. Pero. Es lo que le estamos ofreciendo. Ya lo checaste. El famoso cartón Camacho en lo que es una presentación de su libro, hay gasido como hay gasido, esto es lo que vamos a estar regalándole. En unos minutitos. Sí, está firmado para el público de UDG Noticias y es una revisión al sexenio de Calderón. Este libro vale la pena, primero, es una coedición con la Universidad de Guadalajara, quien abogando por lo que es la libre expresión, presenta también la crítica, la sátira política por medio del cartón. Y en estos cartones vamos a encontrar una crítica directa, total, a lo que es el sexenio de Calderón. Destaca a nivel literatura, porque también tiene cosas muy buenas, el prólogo de René Delgado. La verdad, ¿cuántos no hemos agarrado un libro, leemos un prólogo y decimos, ¿para qué lo pusieron, no? O ¿qué caso tiene meter un prólogo? Señores, ¿quieren saber cómo se hace un prólogo de un libro? ¿Quieren saber la historia del cartón político, del cartonista político? René Delgado hace una excelente labor en este prólogo, excelente. Pocas veces se ha encontrado un prólogo tan bien hecho como el que hace René Delgado. Fíjate que hace muchos años René Delgado era colaborador de UDG Noticias. Y tengo entendido, Daniel, a ver si estamos en lo mismo, de que después de esta frase, más o menos lo expliqué a la audiencia, el haiga sido como haya sido, es una frase del propio Calderón. Y René Le pide a Camacho que haga la historia. ¿Estoy en eso? Sí. ¿Si fue más o menos así? Sí, y mucho de lo que ustedes encuentran aquí en los ensayos, porque vienen más, viene Ciro Murayama, viene Pedro Salazar, participa también Miriam Baches, José Waldenberg. Algunos hacen ensayos que se pasan, o sea, no tiene caso que expliquen lo que estamos viendo, pero la verdad es que René Delgado con lo que presenta es increíblemente bueno literariamente. Ahora, ¿quiere saber usted hasta dónde llegó Calderón por uno de los cartones que va a encontrar aquí? Híjole, quería comprarlo. Y Camacho puede decir, no puede ser que quiera comprar un libro, un cartón donde lo estoy criticando, no puede ser. ¿Quiere conocer la historia? La tengo en ojeandolibros.blogspot.com. Y la única forma en que usted puede ver ese cartón es en el libro, porque no está subida a internet. Pues muchas personas interesadas, ¿eh? Así es. Este, va a haber una persona muy feliz este fin de semana. Y aquí pasa Carstens, pasan Elba Ester, pasa Peña Nieto. El sexenio. El sexenio completo. De una forma brillante, divertida, pero ¿por qué no? También, como dice Josefina, frustrante para llorar. Para llorar. Tenemos que irnos, así que me ayudas a hacer el sorteo. Mira, ¿quién va a ir al teatro, Diana? Este, el sábado. Atención, vamos a hacer primero esto, que son los que hubo pocos interesados, para luego volver a ingresar aquí el numerito. De... Ah, espérame. Tienes razón. ¿Sí va? Sí, nos va a pasar. Tienes razón. No, primero este. Bueno. Primero, corrección, va el libro. Va el libro. Del 1 al 31, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Viene firmado por Camacho, ¿eh? Sí. Para el... El 13. Ah, el número... Número de buena suerte para usted. Viernes 13. Isabel Gutiérrez, felicidades, Isabel. Puedes pasar ya por tu libro, ya. Tienes que ir a la calle de Ignacio Jacobo, número 29. Y pues otro numerito para... A ver, vamos a ver. Para, para, para... Ahí está. El 15. Felicidades. El 15 es Jorge Gómez Morales. Jorge Gómez Morales. Ahí están. Ahí están, todos. Vámonos, vamos. Me quedan llamadas. Chin, les dejo llamadas. Me quedé con ellas. Ahora el tiempo fue cruel. Hoy se nos juntó todo. Hoy se nos juntó todos. A José Hernández, a todos. El lunes me pongo a mano. Vámonos, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Buen fin de semana. Hasta aquí.